Yo pensé que en esta noche cantaría Como otras noches he cantado por ahí Sin saber que tú vendrías a escucharme Y a sentarte frente a mí Como ves, ahora yo soy un cantante No soy nada de lo que te prometí Mis canciones van quedando en cualquier parte No soy nada de lo que te prometí No soy nada de lo que te prometí No soy nada de lo que te prometí